La vacuna contra el COVID es voluntaria y gratuita y se viene desarrollando por etapas sin importar si la persona tuvo el virus o no. La vacuna es una herramienta de prevención, por lo tanto reduce las formas graves, las complicaciones del COVID-19. De esta manera es muy importante que cuando nos llamen para la vacunación no faltemos y luego de la vacunación podamos seguir manteniendo las prevenciones, las medidas de protección, como por ejemplo airear las habitaciones, lavarnos las manos seguido, sanitizar todo lo que podamos, usar alcohol en gel y mantener un distanciamiento físico, mantener los vínculos, eso sí, con distanciamiento físico y sobre todo seguir usando barbijos o tapabocas y cubre nariz. Las personas mayores pertenecemos al grupo de riesgo, por eso tenemos prioridad con las vacunas. La vacunación reduce la mortalidad y la hospitalización de las personas con COVID-19. Por eso, con esta información, nos vamos a vacunar.